Ibrahim pierde con Damián García, va para Andrés Ferrari, que intentará presionarlo a Israel Love, que no quiere lío, y juega con el arquero. Y da a Sarfati, otra vez al sector de Rodrigo Chagas, intenta Fabricio Díaz. Toca el balón para Juan Cruz de los Santos, gana Revivo. Madmún, el capitán, gira y se la lleva bien el 8. Ibrahim, uno de los recién ingresados. Espera Madmún, toca atrás con Israel Love, Damián García, la presión, no puede capturar esa pelota. Lemkin, juega Lemkin, Israel Love, 15 minutos del complemento. Tenemos dos tercios del partido, 60 minutos. Cero a cero el juego. Ibrahim, lo marca Bosili, Revivo. Kanzepolski, consigue otra vez Uruguay por intermedio de Damián García. Va para Anderson, ahí juega Duarte. El toque con el cepillo, le queda un poquito atrás la pelota. No está bien Franco González. Maturro, avanza Maturro. Cinco en el ataque. Alan se la lleva, le pega Maturro. Pegó en el palo, rebote, gol. Gol, Franco. Gol. Gol. Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, señores. Tremenda patriada de Maturro que se lleva puesto hasta los fotógrafos. Limpia todo Maturro, no le importa nada. Pelota, zaguero, fotógrafo, cámara. Va todo el diablo. Uruguay nomás. Franco González pone el 1-0. Uruguay 1 y re el 0. La figura de Uruguay, Alan Maturro, notable en el cambio de ritmo. Impresionante en el remate hacia abajo. Lo dejaron venir, no lo presionaron. El arquero llegó a tocarla. Pega en el palo. Luego va Anderson Duarte a luchar esa posición en el rebote. Y termina, bueno, creo que se encontra el gol del número 4 que se lleva la pelota puesta en esa incidencia cuando Uruguay iba a remeter. Lo festeja todo el equipo uruguayo. Notable, Alan Maturro. Importante como exigen cada pelota dividida a Anderson Duarte. Pero lo del lateral zurdo de Uruguay, extraordinario en la jugada. Noveno celeste en la Copa del Mundo. FIFA le da el gol a Duarte. Es el tercero entonces para él en el campeonato consecutivos. En octavo frente a Gambia. En cuartos a Estados Unidos. En semi a Israel. FIFA le da el gol a Duarte. Parece tocarla al zaguero. Lo que importa es que Uruguay está 1-0 arriba de Israel. Tiene el balón y reloj. Le pega Rodrigo Chagas. Va a ser de Nahui. El 14. Aquí está Nahui. 44 minutos con 10. Se viene el tiempo de edición del árbitro brasileño. A instancias, por supuesto, del principal del español. José María Sánchez Martínez. 4 de la tarde con 17 minutos aquí en Argentina. Mismo horario, Uruguay. Senor. Ahí va Senor. El toque atrás. Busca los espacios Israel para entrar. El zaguero Israelov. El 3. Aguanta un 5. Nahui. Vanahui. Pilota frontal. Será de Randall. Será de Randall Rodríguez. Casi 45. Casi 90. El árbitro español va a dar 5 minutos que serán eternos. 5 minutos que van a durar vidas. 5 minutos. Le van a quedar el partido, Federico. Sí, Uruguay trata de adelantarse. De salir un poco del fondo. Para ver si el equipo puede empezar a jugar más lejos del arco de Randall Rodríguez. En situaciones de final de partido. Donde hay que tenerla un poquito más. Pero claro, la salida de Anderson Duarte. Juan Cruz de los Santos. Eran jugadores de mucho control de pelota. De sacar faltas. Ahora Uruguay está corriendo atrás de la pelota. Chibili para Revivo. Marca Fabricio Díaz. Toca la pelota al volante central. Tiempo adicional ya. 4 y medio. 4 y medio se termina. Israel Love. Lempkin. Ahí va el 4. Juega Lempkin para Israel Love. Todo Uruguay detrás de la línea del varón. Como lo marca este momento del partido. Como lo marca este momento de la Copa del Mundo. Israel Love. Ferrari presionando. Juegan atrás para Sarfati. Lempkin. Turgeman bien de 9. Retrocede Uruguay. Le queda Ibrahim. Marca como puede Uruguay en el final. La toca Facundo. Se va el primero. Se va el primero de los 5. Biniamin. Benarosh. Senior. Lo espera Maturro. También Derritis. Biniamin. Ahí va el 16. Sigue Biniamin. Un giro. Una calecita. Juega Paris. Reloj. Naui. Presiona Benchinko. Revivo. Adelanta y pierde. No hay falta. No hay falta. Seguí Rodrigo. Seguí Rodrigo que no hay falta. Va para Ferrari. No lo pongan a correr al 9. Hay que controlar un poquito la pelota. Desde atrás. Lemkin. Se arrima Lemkin. Benarosh. Va Benarosh. Centro. La peinaron al segundo palo. Alguien que la saque por el amor de Dios. La saca Uruguay como puede. Le queda otra vez a Biniamin. Se fue el segundo. Se fue el segundo. Quedan tres. Turgeman. Ahí va Turgeman. La suelta para Israel Love. El tres se arrima. Para Israel Love. Afuera. 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 Aire. 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 Afuera. 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 Aire. Uruguay. Sí. Última variante para Broly. Pero estamos necesitando pelear la pelota de otra manera. Hay que darse con la pelota un poquito, ¿no? No nos sirve hundirnos tanto porque cualquier pelota dividida después te puede complicar. Por suerte no han cerrado bien las incidencias. Un equipo que está muy cansado. Y ahí hay algo tan normal, ¿no? De querer priorizar la seguridad ahí atrás. Y te vas metiendo y te vas metiendo para que no te agarres mal parado. Pero tampoco es tan bueno jugar tan cerca del arquero. Cabezazo de Derritis. En el fondo es de Lemkin. Y ahora hay que reagruparse. Hay que rearmarse atrás. Viene la pelota cruzada. Derritis la saca. Damián García la manda hacia adelante. Le reclama Fabricio Díaz. A Damián García que no controla esa pelota. Sarfati. Le pega Sarfati. Largo balón. Le pega con todo en el fondo. Chaga. Viene bajando. No puede Fabricio. Franco González. Ahí está el cepillo. La va aguantando el 10. Se fue el tercero. Quedan dos. Quedan dos. Se fue el tercero. Quedan dos. Quedan dos. Franco la tiene. El cepillo aguantando la pelota. Se cae Franco González. No hay nada para Uruguay. Sí hay para Israel. Lo que hay es un cambio. Va a poner a Siri. Y va a sacar a Damián García. Que nublado ahora sin piernas. Sin oxígeno. No pudo discernir entre agarrar la pelota o reventarla. Claro. Lo va a terminar sacando por ese tipo de situaciones. Porque está extenuado el volante de Peñarol. Y llevó a que muchas veces dividiera cuando había que controlar un poco más. Y también necesita alguien que aguante. Igual lo va a poner a Siri a volantear. Me da la impresión Rodrigo. No tanto a atacar. Que en este momento es más de cortar. Cuando se levanta todo el público uruguayo. Emociona el estadio único de La Plata. La gente disfrutando. Y bueno. Tratando de defender también estas últimas pelotas. La saca Facundo González. Queda un minuto. Cuarenta y nueve. Quince. Le pega para cualquier lado el zaguero. Penarosh. Mira su cronómetro en español. Sánchez Martínez. Cuarenta y nueve y medio. Gana Uruguay. Uno a cero. Frente Israel. Maturro. Hace el lateral. Sarfati. Le pega el arquero. Va para Chibili. Rodrigo Chagas. Da el balón en Chibili. No queda nada. Cuarenta y nueve y cincuenta. Te pido español que mires el cronómetro y pites. Va a pitar el español. Rodrigo Chagas. Reposición del ocho. Intenta Siri. Da una más. Da una más el español. Repón Israel. Presiona Siri. Terminalo por favor Sánchez. Por favor te lo pido. Termina el partido. Fabricio Díaz. La adelanta Fabricio. Corre a Menchenco. Tiro libre. Uruguay se va a meter en la final del Mundial Sub-20. Y mirá. Mirá lo que es la lágrima de emoción de Anderson Duarte en ese banco. Un banco con muchos pibes ya quebrados. Viendo como el equipo logra su quinto partido en el Mundial sin recibir goles. Ahí hay una fortaleza extraordinaria. Hoy fue Randall y un equipo brutal desde el punto de vista defensivo. Anderson vuelve a hacer un gol clave. Y dale vos Rodri. Uruguay no más. Uruguay para todo el mundo. Se mete la celeste señores en el final. Se mete Uruguay en la final del Mundial Sub-20. Se lo merecen estos pibes. Se lo merecen estos guachos que han dejado la vida y mucho más. Contra toda la adversidad. Todo lo que le puede pasar a un plantel en un campeonato. Todo le ha pasado a Uruguay. Y Uruguay está en la final por mérito propio. Nadie le ha regalado nada. Uruguay no más. Será un éxodo oriental hacia La Plata el próximo domingo. Este estadio estará reventando. Uruguay va por el título el domingo a las 6 de la tarde en La Plata. Señores, extraordinario otra vez el equipo. Una mentalidad brutal. Jugando al fútbol cuando podía. Porque lo hizo en el arranque del segundo tiempo. Y después defendiendo con enorme convicción. Con enorme corazón. Con rendimientos altísimos. Con figuras muy buenas. Y con un equipo que está dejando todo. Uruguay y esta selección se vacía. Podrá tener más talento. Menos talento. Pero se vacía desde la entrega. Y eso me parece que para cualquier uruguayo que está seguramente del otro lado. Siguiendo a través de 10 por esta transmisión. Me parece que se siente reconfortado. Podemos ganar. Podemos de repente no jugar de la mejor manera. Nos ha tocado perder con Inglaterra en este Mundial. Pero este equipo se vacía. Y desde ese lugar hay un agradecimiento a la forma de entregarse. Lo que hizo Ferrari para estar hoy en cancha. Lo que hizo Abaldo para poder calentar. Lo que han hecho cada uno de los pibes jugando un montón de minutos. Después está el rendimiento, la jerarquía, la calidad de un equipo que obviamente está dejando todo por dar ese paso para llegar a poder ganar el Mundial. A ver, queda la semifinal entre Italia y Corea. Cualquiera que venga va a ser durísimo. Pero este equipo ha pasado por un montón de distancias. Y bueno, le queda una más. Una más que será el domingo. Ojalá que la dirigencia uruguaya, con la colaboración de todos los que puedan, se consigan esas entradas para que este estadio sea celeste y blanco de Uruguay. Contra el que sea, contra Corea, contra Italia. Pero que todos los uruguayos que seguramente ahora, escuchando la tele, empiezan a manejarse. Nos vamos, vamos a comprar el barco, vamos a comprar el avión. Salimos en un auto. De cualquier lugar del país, lo más importante es que puedan tener un ticket para poder entrar. Y hoy hubo lugares vacíos. Entonces el domingo sería una infamia que todos aquellos que quieren acompañar a estos pibes y que el hincha uruguayo sea un plus en la tribuna. Bueno, todo eso no se termine de perder. Disfrutemos del camino, disfrutemos de este momento. Quinto partido de Uruguay, con cero en el arco. La verdad que es extraordinario. Hoy Randall Rodríguez, Bocelli de vuelta. Maturro, crack perdido. Una figura brutal ahí en el fondo. Y después otros que rindieron porque Chagas jugando fuera de puesto. Y mirá lo que es la cancha. Ya se va a venir Mario Martínez con todas las notas. Se va a recuperar nuestro relator y va a aparecer en escena de vuelta. Y por supuesto que vamos a seguir con esta gran transmisión. Y ya las adelantamos. Hoy de noche, 10 Portes en vivo. Desde las 9 de la noche, programa especial en el Hotel de Uruguay. Cuando repasamos el compacto y las mejores jugadas del partido. Y el domingo prepárense. Una gran transmisión. Una gran previa de por lo menos 3 horas para acompañar a Uruguay, a la gente de nuestro país, a los que no puedan venir, para que no se pierdan ningún detalle como ha sido toda la cobertura de 10 Portes aquí en la Copa del Mundo. Y por supuesto acompañando este último paso que será el domingo la gran final. Uruguay está celebrando ahí en la mitad de la cancha. Todo el plantel, toda la delegación.